Bueno, llegó el momento de presentarle a dos grandes personitas de la cocina de Masterchef Junior 2017, Amelie, y hasta aquí con nosotros, Batia también. Y bueno, ¿por qué salieron? Yo por la salsa. Por la sal de los frijoles. Híjole, a mí me gustan los alimentos sin sal. Bueno, ¿y quién debería de haber salido en lugar de ustedes de la cocina de Masterchef Junior? Pues, este... ¿Para ti quién? Acabo nadie nos escucha, tú dime, a ver. No sé, depende de quién, porque todos son mis amigos allá en la cocina. Ah, muy bien, eso es importante. Pero también depende de las personalidades, o sea, si hay alguien serio que no cocina, claro, lo van a atacar. Y si hay alguien serio que cocina, pues lo meten a la cocina. Pero si llega alguien divertido y que sí sabe cocinar, sacan al serio. Ah, entonces depende de la personalidad. De la personalidad. También para ti. ¿Le faltó personalidad entonces? A mí se me hace que no es así. A mí se me hace que es como que la salida estuvo muy justa, porque yo sí admití que me faltó sal y a mí se me hizo mi salida muy justa. ¿En serio? Sí. ¿Todo es justo entonces? Sí, hasta lo probé y si le faltó sal. A mí también, pero a mí ya no quedaba tiempo para mí, porque le eché la naranja completa y todo se agregó y pues yo ya dije, ya voy a perder. Bueno, se va aprendiendo, ¿no? Sí. De todo esto se va aprendiendo en la vida, no solamente cocinar. Pero si yo aquí en Al Extremo les presentara o les diría más bien, ¿qué platillo muy extremo me podrían preparar aquí? ¿Qué ingredientes me pedirían? A ver, Batia. Extremo. Muy extremo, muy extremo. ¿Qué te gustaría prepararnos? Puede ser, pues... Vene pensando, ¿eh? No sé. Algo extremo. ¿Algo extremo? Que no sean bichos, que no sean bichos. Que no sean bichos. Ya caí con los... ¡Pacarachas de Madagascar! ¡No! ¿No? No. ¿Víboras? No, tampoco. Unas ratas de campo. ¿Husanos? No, tampoco tanto. Tampoco voy tan lejos. A la crámenes. Yo no voy tan extremo. No, hay que cocinar algo bien rico, ¿verdad? Unos frijolitos, unas tortillitas, un chicharrón en salsa verde. En primera dijiste algo extremo. Bueno. Un frijol no es extremo. Pero no quieren hacerme algo extremo. Bueno, yo no quiero, yo que sea Meli. Ella. Si a Meli quiere hacer... Tú si quieres algo extremo. La rata... ¿Sí? ¿Qué te gustaría hacer? De rata. Porque te vamos a invitar, ¿eh? Sí. Muy bien. A Meli, Matia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Se aprende de esta cocina. Se aprende muchísimo. Gracias por estar aquí con nosotros en el foro de Al Extremo. Mil, pero mil gracias. Sigan adelante. Es porque los sueños aquí no terminan. Sí. ¿Eh? Sí. Muchísimas gracias. Sí. Nos vemos. Y no se lo pierdan. Y le mando saludos a mi mamá, a mi familia, a mis fans y a mis amigas. Ahí están todos los fans. Muchísimas gracias. 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 Gracias.